¡Bien! 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 Pero... ...y... ¡Eh! ¡Pero hostia, eh! De decir, que me tengo que picar chaqueta... Pero eso también pasa aquí, ¿eh? Chaqueta y cuanta... ¿Dónde está parada? ¡Bien, hearts ir global! ¡Bien, hearts ir. ¡Bien, hearts ir! ¡Bien! ¡Bien, hearts ir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Se los come! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora, cabrón! ¿Están por aquí? ¡Sí! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Se ve, se ve la puerta! ¡Fuerta! ¡Fuelta, puerta! ¡Fuelta, la puerta! ¡Suscríbete!